No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Zeynep le pide una cuenta a Jalil, ¿llamaste a Leila? Dijo, Jalil está feliz de que Zeynep lo haga responsable. Zeynep se avergüenza de su acción y va a su habitación, ¿qué hice? Pensó Jalil, está celoso de mí. Jalil se preparó por la mañana, Zeynep preparó café y se lo llevó a Jalil. También vino Alper. Alper le preguntó a Jalil, ¿vamos a salir? Jalil dijo, por supuesto que puedes salir, tengo una cita especial. Alper viajaba con Zeynep y llegó Jalil. Alper dijo, parece que mi cita fue rápida y bien, Zeynep le dijo a Jalil, ¿le transmitiste mi agradecimiento? Mientras Alper observaba a Zeynep y Jalil, vio su amor mutuo. Cuando llegó el momento de regresar, Jalil le dijo a Zeynep que fuera con mi auto, pero Zeynep dijo, vine aquí con el señor Alper, sería mejor si regresara con él. Alper le preguntó a Jalil, ¿Zeynep ama a alguien? ¿Te gusta la pareja Zeynep y Jalil, gracias por ver?